¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Checkpoint! Un Checkpoint además muy especial porque tenemos un debate que yo creo que ha sido la comidilla de todas estas semanas, de las últimas semanas y además todo esto durante la vorágine del E3 que ha sido bastante escandaloso y ha sido el tema de la retrocompatibilidad. Hemos tenido posturas enfrentadas, hemos tenido declaraciones cruzadas entre directivos de Sony y presentaciones por parte de Microsoft y filosofías en fondo muy distintas, ¿no Álvaro? ¿Sabes lo que más me sorprende? Que estemos hablando del tema de retrocompatibilidad como algo de máxima actualidad A estas alturas, ¿eh? Sigue el tema A mí me parece la bomba, pero sí, ha sido un E3 súper movido con todo este asunto, quién os lo iba a decir y desde luego hay dos posiciones que no podían ser más enfrentadas, pero que me da esa sensación un poco de que es como dos críos que están enfrentándose porque uno tiene monopatín y el otro tiene bicicleta y uno dice, el mío tiene dos ruedas, pero el mío tiene cuatro y voy mucho más seguro, pero yo corro más y es como todo un poco absurdo y no sé, me parece que es algo que ya de salida deberían tener todas las máquinas el hecho de ser retrocompatibles me parece que debería ser algo que debería ir de serie y que están ahí discutiendo de unas cosas que no sé si a la gente realmente tiene tanto interés por ellas ¿A ti qué te ha parecido, Jesús? Bueno, yo lo que veo también es una evolución en el tema de la retrocompatibilidad porque antes sí que las consolas ofrecían esto como servicio, ¿no? Sí. Tú te comprabas la consola y ya de partida pues tenías retrocompatibilidad con la anterior y a lo mejor ya hemos llegado a un momento en el que las compañías, no sé si es porque, como han dicho no le ven que tenga interés para los usuarios, yo por lo menos no pienso que sea eso pero veo también un tinte comercial en el asunto porque hay videojuegos que se nos venden antiguos por ejemplo en PlayStation Store puedes encontrar juegos de PS1 Sí. O sea, se lanzó la línea PS1 Classics, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco de ambos asuntos, ¿no? Interés por una parte comercial y por otra parte el tema del servicio que debería ser la retrocompatibilidad y que yo creo que se está perdiendo también. Es que yo creo que en el fondo incluso me inclinaría más a lo que dices tú de la parte comercial porque al final el tema ese del debate de la retrocompatibilidad lo hemos tenido de toda la vida o sea, siempre ha habido momentos en cada generación en el que se hablaba de la retrocompatibilidad en esta generación ha sido uno de los temas clave pero creo que se está enfocando mucho del tema marketingiano y el que hemos tenido esta semana sobre todo en base a estas declaraciones cruzadas que hablabas antes por una parte tenemos a Jim Ryan que ha estado lúcido estas últimas semanas con cada una de las declaraciones, que vaya tela hijo mío, te estás poniendo fino tú solo y hablaba un poco de que no lo veía como necesario, ¿no? No lo veía tan importante como luego se hablaba por parte de los usuarios incluso llegando a destacar gráficas un poco retocadas en el que un 1% de la gente era lo que realmente usaba la retrocompatibilidad y que no lo veía suficiente. La respuesta por parte de Microsoft ¿cuál ha sido? Que el 50% alguna vez ha utilizado la retrocompatibilidad en sus máquinas de Xbox. Entonces claro, cada uno está tirando aquí de la estadística que a ellos le gusta para apoyar su mensaje. El mensaje de Microsoft yo creo que es evidentemente que van a juego con el tema de la retrocompatibilidad porque lo sacan en todas sus conferencias. Hemos tenido ahora esta retrocompatibilidad con la primera de Xbox original y por parte de Sony quizá por... porque sí que tienen sus cosas. Como dice Jesús, tenían PlayStation 1, están sacando algunos juegos de PlayStation 2 pero también tienen a lo mejor más interés en toda esa parte de remasters y remakes que puedan sacar de esos juegos. Yo personalmente, voy a decir una cosa muy impopular, pero personalmente yo prefiero una remasterización que un producto retrocompatible. Me voy a ganar un montón de amigos con esta frase, pero lo prefiero porque yo, por ejemplo con el mundo de las pelis, ¿no? Yo tenía el padrino en VHS, después me lo compré en DVD porque se veía mucho mejor y después me lo compré en Blu-ray porque se ve mucho mejor. Y como soy un poco estúpido, seguramente si luego lo sacan otra vez a 4K me lo volvería a comprar, pero no quiero estar viendo la versión de VHS siempre. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Quiero ver esas mejoras visuales que me permiten la nueva tecnología y volver a disfrutar del juego otra vez. Y realmente no me importa pagar un poco de dinero por eso. A mí no me importa pagar un poco de dinero por eso porque no voy a jugar a 200 juegos antiguos en cada generación. Igual en cada generación me compro dos o tres remasters y para mí es suficiente porque también estoy disfrutando de los juegos nuevos. Me parece que deberíamos buscar un poquito el equilibrio en ese sentido. Sí, yo también. A mí también me gusta recibir de másters de títulos como por ejemplo la colección que salió de ICO y Shadow of the Colossus. Me parece fenomenal. Sí. Pero el tema es que yo creo que deberíamos ver un poco también y los usuarios también un poco más allá de lo que es el asunto este de la retrocompatibilidad. Porque yo insisto mucho que me parece que hay muchos intereses comerciales detrás de este asunto y de que Xbox ha apostado por la retrocompatibilidad. Sí, pero es que también le incluye como un valor añadido a su Xbox Call, ¿no? A su servicio porque todos los meses recibimos también un título que es de Xbox 360 y es retrocompatible, ¿no? Entonces, por una parte está esa de Xbox que van diciendo que son los abanderados de la retrocompatibilidad pero al final también es un producto comercial, ¿no? Porque lo están vendiendo junto a un servicio que tienen ellos. Bueno, pero tú no necesitas ser de Gol para ser todo compatible. Sí, pero quiero decir que ambas cosas van unidas. Te regalan un par de juegos cada mes. Sí, te regalan, claro. Por supuesto, no necesitas serlo para que te funcionen las cosas. A mí sí que me gustaría replicar lo que has dicho tú del tema del VHS y tal. Porque no creo que hay una diferencia entre Shadow of the Colossus Remaster y Shadow of the Colossus Remake, ¿sabes? Y aparte de que yo, y que soy así, también me lo voy a comprar. A mí me gustan mucho las remasterizaciones porque es una manera de tener físicamente el juego final sin parches, por decirlo así. Que luego muchas veces tampoco es ese el caso. Pero hay una diferencia entre que tuvieras el padrino mal en VHS porque era un formato que empeoraba mucho la calidad de la película de cine original. A luego tener la remasterizada que pueda ser, yo que sé, la versión Blu-ray y que ya tengas más o menos una calidad que se parezca a la bruta de la película original. Pero otra cosa es que te hagan el padrino remake y que te lo hagan de nuevo con otros actores que no sea Marron Brando y Alfa Chino y todo. Entonces, lo que está haciendo por ejemplo Bluepoint ahora va a ser un Shadow of the Colossus que va a retocar un poco las mecánicas también. No sé si habrá opción de poner las mecánicas originales porque a lo mejor ya son un poco más engorrosas o la gente no las ve, no las disfruta como en su momento. Y ahí ya me parece que es cuando ya estás cruzando la fina línea de cuando un juego se debe disfrutar originalmente o no. A todo esto añado además las declaraciones de Jim Ryan que creo que son las menos afortunadas que son las que hacen alusión a Gran Turismo 2. Hablando de Gran Turismo 2... Menos mal que Gran Turismo no está en los PS1 Classics. Claro, claro. Porque si no ya sería... Es que él decía que este juego se veía, abro comillas, antiguo. ¿Quién querría jugar a un juego así? A día de hoy, cierro comillas. O sea, me parece para tirar de lejos porque primero estás haciendo flaco favor a una de las franquicias que te ha dado todo. Y segundo es el no entender las cosas en su contexto y en su valor histórico. Y eso es un error. Ya me parece una contradicción porque, por ejemplo, yo estuve mirando un poco la PlayStation Network, los videojuegos que tienen a la venta de estos clásicos que estoy comentando y tienen Final Fantasy 7, Crash Bandicoot, los tres de la trilogía. Sí. Rogue Galaxy, Manhunt de PS2, es decir, que son títulos también antiguos, entonces... Y en Final Fantasy 7 no tienen ningún problema en ponerlo en Play 4, igual que se veía en su momento, y no se ve antiguo a nadie y le parece antiguo. Claro. Sin embargo, van a hacer un remake y me parece bien que las dos cosas existan, pero no les tratemos como de cosas que quién querría jugar a ellas. ¿Sabes qué creo que pasa con Jim Ryan? Y voy a tratar de decirlo lo más educadamente posible. Creo que es un señor mayor de negocios. Claro. Sin más. Que es un ejecutivo, es una persona mayor de negocios. Señor mayor. Y ya está. No, además, yo te lo puedo decir, que me hemos entrevistado en 3D Juegos y bueno, pues que hay que distinguir también entre la gente que está en el lado corporativo de las compañías y luego los desarrolladores. Es que hay un salto brutal. Pero también hay ejecutivos que son muy apasionados con esto. Yo oigo hablar a Phil Spencer de todas estas cosas y veo que es un tío al que realmente le gusta jugar. Pero Jim Ryan me parece que es un señor mayor que además va de traje porque es un ejecutivo. Entonces ve las cosas muy distintas. Tú antes nos comentabas, Álvaro, también que querías remarcar algo sobre el tema de que Microsoft también se concentre demasiado en el tema de la retrocompatibilidad en sus conferencias. Me parece que no puede ser el abanderado de Xbox One X. No puede ser lo de One y no puede ser lo de X. Porque llegó un momento en la conferencia de este E3 en el que se estaba presentando ese monstruo del hardware que era Xbox One X. Y joder, lo que me cuesta decirlo. Y parecía que nos la íbamos a comprar y íbamos a pagar 500 euros por ella para jugar al Crimson Skies. Y es que eso es muy duro, ¿eh? Decirlo, eso es muy duro. Entonces ya no fue solo el hecho de que el hardware de First Party no estuviera acompañando en el sentido tecnológico a esa brutalidad de hardware que tiene el software, perdón. Y sino que además estaban centrándose tanto en la retrocompatibilidad, que me parece muy bien, pero es que yo creo que eso es algo que de serie deberían llevar las consolas. Entonces convertirlo en un triunfo me parece que solo es un triunfo para ellos por el mero hecho de que no lo tienen las demás. Entonces, y si soy extensible, incluso me parece que además de retrocompatible el software, yo debería, como en Steam, ¿no? Yo me compro un juego de hace 10 años, tengo un juego de hace 10 años, y aunque me compre un PC nuevo puedo seguir comprando. Es que me parece que hasta los mandos yo debería poder seguir usándolos. Yo debería poder usar mi mando de Xbox 360 en One. O mi DualShock, bueno, no sé por qué alguien iba a querer usar un DualShock 3, que es el mando más horrible del mundo, en una PlayStation 4, con lo que mola el DualShock. Curiosamente, el DualShock 4 se pudo utilizar en la PlayStation 3 y alguien me ha salvado la vida en algunas ocasiones. Sí, pero al revés, pero ¿por qué no de la otra forma no? Porque quieren que te compres el nuevo mando. Entonces, claro, es que ya todo es un círculo vicioso que, como decís vosotros, obedece exclusivamente a intereses comerciales. Sí, el tema es que, claro, las compañías deberían también hilar más fino para establecer un buen equilibrio en lo que debe ser el servicio de la retrocompatibilidad, luego también con el negocio, ¿no? Pues esto también se ha visto en Nintendo, ¿no? Nintendo también hizo retrocompatible Wii U, pero luego tiene sus títulos en la Store, digamos en la tienda, en la tienda virtual, donde te venden títulos de NES, de Super Nintendo y, bueno, ahora estamos viendo que van a lanzar para Switch este nuevo servicio en el que te van a poner un par de títulos o un título mensual, ¿no? Con nuevas características online y tal. Y, bueno, pues el tema es que combinen las dos cosas, ¿no? Yo creo. A mí es que lo que me parece es que al final es como que llegan extremos por intentar llevarse la contraria unos a otros. Porque al final uno tampoco creo que debería de llevar toda su estrategia por la retrocompatibilidad, como dices tú, y el otro no debería de pasar tres pueblos de ella, ¿sabes? Y solo a lo mejor centrarse en remaster, que ya os hemos dicho que aquí nos parecen perfectos también, no pasa ni... Con unos remites. Es que también hubo un tiempo en la generación anterior en el que se remasterizaba absolutamente todo. O sea, todo. Hasta juegos que eran bastante normalitos se remasterizaban y eso tampoco puede ser, ¿sabes? Claro. Bueno, si lo vendes al final puede ser porque hay gente a la que le interesa, pero a mí me gustaría que la gente dedicara sus esfuerzos a, no sé, a producir otras cosas, a producir contenido nuevo, por ejemplo. Y en el tema de Nintendo lo que sí que añadiría es quizá que... A ver, la parte de la consola virtual está genial, yo creo que es una gran idea, pero me gustaría que no resetearan cada generación. Porque yo me compré juegos de consola virtual en Wii, me he comprado juegos de consola virtual en Wii U, en 3DS, y siempre resetean todos los catálogos. Y yo creo que Nintendo, con todo el pedazo de backlog que tiene, debería de aprovechar el esfuerzo anterior para sacarlo todo de golpe y que cada vez llegue ahora mismo a Switch, que podamos tener todo ese gran catálogo que teníamos en Wii que se ha perdido y que tienen que volver a meter los títulos uno por uno. Ya, sí, en el terreno online hay que decir que yo sin tapujos, que eso es un desastre. Ha sido un desastre porque Nintendo no se apunta a tiempo al sector online y bueno, parece que ahora sí que van a retomar un poco y van a meterse en ese aspecto. Pero han estado muchos años y muchas generaciones en los que pues están por detrás del resto, claramente. Muy bien, chicos, ¿tenéis algún dato más que...? A mí sí me gustaría preguntaros si os parece que el hecho de que PlayStation 4 no esté nada volcado en la retrocompatibilidad tiene que ver con el factor de que Play 3 y Play 4 arquitectónicamente fueran tan distintas. Y si os parece que es que es demasiado esfuerzo para ellos el convertir un juego de PlayStation 3 siendo una máquina tan diferente a PlayStation 4 y es como en plan de, bueno, pues como eso nos va a costar tanto esfuerzo, vamos a decir sencillamente que a la gente no le interesa y punto. ¿Creéis que tiene algo que ver con eso? Puede ser, puede que... o sea, yo entiendo que al final todos los juegos que tengas que reconvertir los tienes que hacer uno a uno y no es fácil. Además lo que está haciendo con juegos como de PlayStation 2 es de alguna manera, entre comillas, remasterizarlos porque le añade algunas pequeñas mejoras en anti-aliasing y cosas así, en la resolución y las adapta y todo eso lo tienes que pasar por certificación. Pero a mí me han tenido un poco engañados porque yo pensaba que lo que iban a hacer, que lo que querían hacer ya a partir de PlayStation 4 para arriba es recuperar todo ese catálogo histórico y decir, a partir de ahora tendréis toda nuestra historia, digital al menos, en todas las futuras generaciones. En PlayStation 4, en PlayStation 5 y que iba a ser un trabajo de muchos años, de muchas generaciones, pero al final poder tener toda la historia y no perderla. Pero con estas últimas declaraciones y estos estudios de que no es tan interesante y tal, me parece que a lo mejor le están poniendo menos esfuerzo del que necesitaría. Yo el tema es que realmente han dicho que la gente no está interesada en la retrocompatibilidad, pero lo que yo pienso es, si la gente no está interesada, ¿por qué lanzáis tantos títulos en la PlayStation Network? O clásicos para que la gente los juegue, ¿no? Entonces, yo dejo esa pregunta ahí porque, no sé, me parece algo contradictorio, ¿no? Yo creo que a lo mejor, ahora que estamos acercándonos a esto de que ya no hay exactamente ciclos independientes de consolas, sino que van habiendo máquinas intermedias y todo eso, igual es más fácil que acabemos teniendo eso que dices tú, ese catálogo como conjunto para un montón de máquinas, ¿no? Y, ojo, eso sería una noticia muy buena, la verdad. Claro, sobre todo, llegar al momento, pues como en el cine, que tú no tienes ningún problema en poder llegar a ver una película de los años 40, que no te costaría tanto acceder a ella, como puede ser acceder a ciertos videojuegos. Y sobre todo, no perder en la memoria ese valor histórico, que me parece fundamental para entender toda la historia de los videojuegos. O como en Steam o Go. Es que no hace falta que nos vayamos tan lejos como el cine, que esas dos plataformas lo permitan. Creo que sería lo mejor de al menos romper las generaciones, al menos en cuanto como a software, ¿sabes? O sea, que sea Steam, tú cambias el hardware, pero toda la plataforma te la llevas, cada generación. Y creo que eso sería importante para lo que estamos hablando. Sí, además creo que le daría a cada plataforma un valor añadido en cuanto a catálogo anterior que tenían plataformas anteriores. O sea, además es lo que tú dices, que es historia de los videojuegos. Parece bonito y que las compañías deberían cultivar esto. Deberían cuidarlos. Muy bien, chicos. Pues yo creo que ha quedado bastante claro del debate. En el fondo, más o menos yo creo que pensamos de una manera bastante uniforme, sobre todo en el sentido de que hay que preservar la historia de los videojuegos. Y que sobre todo hay que darle importancia más a la historia que al marketing y de cómo venderlo. Yo creo que eso es en lo que se están equivocando tantos unos como otros. Que al final tú lo que necesitas es traer a esa gente que descubra esos juegos en vez de simplemente ponerlo o como bandera o menospreciarlo. De todas maneras, esta ha sido nuestras opiniones. Vosotros tenéis las vuestras propias. Y por supuesto, nos lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, como siempre. Y nosotros estaremos encantados de leerlo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos. Hasta la próxima.